¡Suscríbete! 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 ¡Hay que llevarlo a la bodega! ¡Ah! Muere. Justo la guarida del lobo. Patrición. A ver si lo hacemos en silencio. ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Se acabó, Drey! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eres unido! ¡Oh, Dios! ¡Eres unido! ¡Eres unido! ¡Pero! ¡Tengo que correr! ...¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Debe de ser por aquí abajo. Ahí está. ¡Sully! 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 ¿Sully? No está aquí. ¡Oh, mierda! ¡Nazan! Me has causado muchos problemas. Pero te prometo que van a acabar ahora. Nunca lo tuviste, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Mentí! ¿Te acuerdas? ¡Soy un pirata! ¡Ya lávate, Ku! ¡Eso es, ríete! ¡Eso es! 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 ¡Los unimos por si no lo sabéis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde es Arriba? Vale. Allá vamos. 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 Gracias por ver el video.